Porque seguimos avanzando Somos los diamantes del norte Otra vez para ti Mujer, ¿por qué jugaste con mi corazón? Si tú sabes muy bien que yo te quiero Mi corazón querido sufre por tu amor Comprende que sin ti de pena muero Pero estoy seguro que te arrepentirás Y sufrirás por volver Nunca olvidarás aquel amor que te di Todo lo que hice por ti Y llorarás por tu error Sufrirás por el amor Que jamás volverás Mujer, ¿por qué jugaste con mi corazón? Si tú sabes muy bien cuánto te quiero Cuánto te amo ¡Ajá! ¡Ajá! Música Es tu linda mirada la que llevo, grabada en el fondo de mi alma Mis ojos hoy te extrañan y te nombro, pidiendo que me des pronto la calma Pero estoy seguro que te arrepentirás y sufrirás por volver Nunca olvidarás aquel amor que te di, todo lo que hice por ti Y llorarás por tu error, sufrirás por el amor que jamás volverá Música Pero estoy seguro que te arrepentirás y sufrirás por volver Nunca olvidarás aquel amor que te di, todo lo que hice por ti Y llorarás por tu error, sufrirás por el amor que jamás volverá Música Música Música